Jorge Fosati desilusionado y triste junto a Renato Tapia y jugadores peruanos dan entrevista tras la dura derrota ante la selección ecuatoriana en Quito. Así iniciamos con toda la información futbolera del día de hoy. Todo el reporte tras el triunfo de Ecuador ante Perú con gol de Ener Valencia. La expectativa se había renovado luego del empate ante Colombia y el hincha esperaba repetir la hazaña por tercera vez consecutiva en Quito, pero en esta ocasión no fue así. Ecuador hizo respetar su localía y venció 1-0 a Perú por la fecha 8 de las eliminatorias 2026. Un encuentro en el que la bicolor no destacó, sintió el golpe de la altura y tuvo poca elaboración, siendo el gol de Ener Valencia el que nos devuelve sin ningún punto a Lima y tras el partido Carlos Zambrano habló sobre lo que fue el compromiso y la actuación de la sele en la altura de Quito. Las sensaciones son incómodas, fuera del resultado, se siente duro, pega duro esto porque vinimos a buscar los puntos pero un error nos costó. Tenemos que corregir estas cosas, el partido estuvo controlado, ellos tenían pocas situaciones, estábamos bien replegados, debimos salir un poco más, arriesgar un poco más pero peor ya no podemos estar, lo digo por la tabla. El equipo demostró la fecha pasada que sí se puede, dijo en Movistar Deportes. El Kaiser también se refirió a la tri de Sebastián Becacese y la situación en la que estamos en el tabla, siendo últimos de las eliminatorias. Ecuador es un rival duro con un gran recambio pero no son excusas, creo que el equipo puede dar más, confío en este grupo. Ya nos ha tocado vivir estos momentos malos en las eliminatorias pasadas donde toda la gente se bajaba del barco y critica, enfatizó. Pese al mal resultado, el central de la bicolor se mostró optimista, dado que aún quedan partidos claves en el proceso eliminatorio. Hay que seguir trabajando, faltan ocho o nueve fechas en las que todo puede pasar. Tenemos tres rivales claves, Chile, Bolivia, Paraguay en casa y no podemos regalar puntos, tenemos que seguir sumando y esto nos va a ayudar mantener la fe. El grupo está fuerte, con este resultado no nos podemos venir abajo, finalizó Zambrano. Perú versus Ecuador, lo que se les viene. Luego de culminada la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas 2026, la selección peruana tomará un breve descanso para luego retomar con una nueva jornada doble del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Norteamérica. A la cele le tocará dos duros rivales, Uruguay en Lima y Brasil de visita. El 10 de octubre Perú será local ante la siempre difícil selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa. El compromiso está programado para las 8.30 pm hora peruana y será en el marco de la fecha 9, mientras que el 15 de octubre jugará ante Brasil por la jornada 10 de las eliminatorias 2026, 7.45 pm hora peruana. En tanto, Ecuador, luego de enfrentar a Perú, volverá a ser local en Quito para medirse a Paraguay, el 10 de octubre por la fecha 9 del proceso mundialista, 4.00 pm horario de Ecuador. El 15 del mismo mes, la tri visitará Uruguay, 6.30 pm horario de Ecuador. Es cierto que la altura influye y siempre va a influir, creo que en la historia de los Ecuador-Perú aquí siempre ha influido, sobre todo en los primeros tiempos, siempre nos ha costado un poquito más, esta no fue la excepción y bueno, creo que Ecuador hizo lo que tenía que hacer para llevarse los otros puntos. Profesor, ¿cómo está? César Vivar de Radio Ovación. En el mismo camino de Michael un poco, entiendo que esos cambios en el medio tiempo después condicionan el que no puede ingresar Brian Reina o Edison Flores que podían romper el partido arriba, si pensaba esto antes del partido y cómo Perú puede tener una presentación tan aceptable frente a Colombia y hoy de repente dejar muchas dudas frente a Ecuador, entendiendo que Ecuador es una selección también importante. Y Renato, se notó un poco tu molestia en alguna parte del partido, sobre todo sobre el final, con los cánticos y además con alguna pelota parada que habíamos conseguido y tú pasas al ataque y la juegan corta, ¿no? Cuando lo que pedía en ese momento el partido era ya intentar morir en el área rival. Era lo que más o menos sentías en el partido y nada, gracias. Sí, ya lo había dicho que estaban esas posibilidades. Y obviamente que el tener que hacer dos cambios obligados nos limitan, pero no es excusa. Me parece que contra Colombia hicimos, hicieron los muchachos un partido que a mi gusto por lo menos fue mucho más que aceptable. Y hoy estábamos haciendo un partido desde lo defensivo hasta de lo estratégico, lo que recién decía Renato. El tema de llevarlo al partido sin demasiado desgaste para poder en el segundo tiempo soltarnos más. Estaba saliendo, tuvieron un par de remates de media distancia muy peligrosos en el primer tiempo y centros peligrosos, pero creo que siempre nuestra defensa se comportó muy, muy bien. Y bueno, desgraciadamente, por cualidades de rival, nos lograron convertir a los pocos minutos de iniciados nueve minutos, si no estoy equivocado, del segundo tiempo. Y eso obviamente que trastoca la idea para el segundo tiempo. Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú. o la que está capacitado para hacer, tampoco creo que haya sido mala. Hay muchas cosas que que debo, yo por lo menos rescato para bien. Pero bueno, de todo lo que no se hizo, o se dejó de hacer, la responsabilidad mía. Soy yo el que doy las instrucciones y los muchachos trataron de hacer todo lo que les pedí. Todo lo que se ha trabajado. Y bueno, repito, lo que no salió bien, es mi entera responsabilidad. Sí, creo que cuando desafortunadamente no se puede llegar jugando, creo que esa es una opción, sobre todo en los últimos minutos, habiendo el profe metido a Jean-Pierre, que me va a jugar a Ereo, a Santiago, estaba allá en Luca también, me sumé yo, entonces, pero a ver, descoordinación de un momento que no pasó a más, pero sí es cierto que, bueno, nos faltó esa chispa que de repente en otros partidos hemos tenido. Pero, como lo digo, nos enfrentamos a un gran Ecuador, que en casa se hace fuerte y ya está, a pensar en el siguiente. Buenas noches, profesor Fosati, Renato, buenas noches. Profe, ¿cómo observa usted la eliminatoria ahora, que pasaron dos jornadas con usted al mando de Perú, para lo que se viene, para lo que se viene inmediato con Uruguay y para lo que se viene en el resto de la eliminatoria? Y para Renato, ¿la gente puede confiar en que la selección va a reaccionar como ya ha pasado en otras eliminatorias? Lo que yo veo de acá para adelante, de acuerdo a estos dos partidos, es que venimos creciendo y afirmándonos, por lo menos en lo que uno pretende, contra Colombia obviamente, es que salió mucho mejor. Acá, no hablé de esto antes del partido, porque yo no puedo mandarle mensajes negativos psicológicamente hablando a los jugadores, pero bueno, si hay un lugar que conozco es este, así que sé que los dos mil, no sé, si son seiscientos, setecientos, ochocientos, eso están discutidos. Eso influye, pero yo sigo creyendo muy mucho en este plantel. Lo dije antes de empezar estas seis jornadas que teníamos en el 2024, a cuál de ellas iba a ser más difícil. Nos espera ahora Uruguay y Brasil, creo que con nombrarlos alcanza, como para saber que van a ser rivales muy difíciles, pero a mí lo que me han demostrado en entrenamiento en entrenamientos, en la convivencia, en la actitud, me hace seguir creyendo y mucho, más allá de que los dos resultados no eran lo que esperábamos. Allá pudimos y no conseguimos la victoria acá, no era obviamente el resultado que esperábamos, pero de acuerdo a cómo fue el partido, nada, me parece que es justo que se haya quedado con los puntos Ecuador y nosotros, como dijo Renato, a tratar de seguir corrigiendo, mejorando, y bueno, ahora dentro de un mes, tratar de hacer las cosas mejor si podemos. Nos quedan diez partidos, treinta puntos. Es cierto que los rivales que nos toca ahora son complicados, seguramente de los diez, los diez son complicados, pero tenemos que ser conscientes de lo que podemos dar. Creo que las eliminatorias, las dos eliminatorias pasadas, hemos sacado puntos en las últimas fechas, creo que esto no va a ser la excepción, y al hincha que le podemos pedir nada, no creo que le podemos pedir nada en estos momentos, tiene que salir de nosotros, tienen que sentirse representados como se han sentido representados anteriormente, en etapas anteriores, y no solamente desde el juego, sino desde el querer. Creo que el partido contra Colombia tampoco futbolísticamente fue uno de los mejores, pero creo que se notó algo distinto. Y eso que se vio, se tiene que ver en todos los partidos. Y seguramente, y confío en el grupo ciegamente, puedo poner hasta las manos en el fuego por ellos, que así será. Profesor Fosati, ¿cómo le va? Buenas noches. Renato, buenas noches. Había manifestado en algún momento de la conferencia que usted en determinado momento hizo los cambios con la idea de recuperar el balón, de que Perú la pueda atender un poco más. Mi pregunta, la primera es, ¿qué es lo que Perú debía hacer para cambiar la historia del partido? Y para Renato, Renato, si bien es cierto, hoy estamos últimos, y como bien dices, queda todavía mucho por jugar, ¿qué está faltando para que Perú sea capaz de ganar? ¿Cómo era la primera? Había manifestado que usted que en determinado momento quería recuperar la pelota. Con respecto al primer tiempo, sí. Sí se logró. Sí, con respecto al primer tiempo, creo que lo hicimos un poco mejor. No todo lo que podemos, pero sí se mejoró. Eso es con respecto al primer tiempo de hoy. No quiere decir que haya sido brillante ni mucho menos. Y con respecto a lo segundo... La meca. Bueno, yo no entro al partido pensando que me van a hacer el gol primero los rivales. Entro al partido tratando de ser equilibrado y sin especular con el resultado. Acá hay uno de los muchachos que puede... que puede certificarlos y en algún momento yo les pedía antes del partido que saliéramos a especular con el... con el empate. Eh... o sea, la idea era que... eh... se tuviera... llegadas y ataque como se tuvo contra Colombia. Eh... al no ser así, busqué... alternativas para que eso ocurriera. Y... y como dije... eh... todo lo que no estén de acuerdo... este... me hago cargo. Eh... ¿Qué nos falta? ¿Qué te podría decir? Eh... lastimosamente así es el fútbol. Hay equipos que entran en momentos difíciles, eh... que... que son muy complicados de salir y hoy por hoy estamos ahí, estamos metidos ahí. Eh... pero como te digo, creo que somos un grupo que ante las adversidades más difíciles, incluso, bueno, ustedes como periodistas peruanos lo deben saber, hemos estado hundidos, prácticamente descartados de 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 llegar al mundial y y hemos eh... con la fuerza del grupo y y y sobre todo con con la convicción creo que personal de cada uno hemos podido llegar este estos momentos a poder revertirlos. Así que estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Sí, es cierto que tenemos que empezar ya. Eh... no estoy diciendo con esto que Uruguay es nuestra última bala y que si no, no 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 clasificamos, pero tenemos que dar un paso hacia adelante significativamente, sobre todo en la tabla. Muy bien, muchas gracias al profesor Fosati, a Renato Tavia. Hemos llegado al final de la conferencia de diferencia de la bicolor. Que tengan buenas noches. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa, habló Jorge Fosati, habló también Renato Tavia como capitán del equipo. Vamos a tener tiempo para para hablar acerca de lo que ha dejado esta conferencia de prensa, pero antes les voy a realizar una mención. Y bueno, mis amigos, así finalizamos con toda la información del día de hoy. Gracias por vernos, mis cracks. Comenta qué te pareció el partido entre Perú y Ecuador. Nos vemos, amigos.